Lo que esperamos es que en los tribunales digan sí, vamos a empezar un jury para el juez Mingarini. Este juez, evidentemente, y acá tengo el cartel, consideró que si se usa forro no hay violación. Después de esto, de la admisibilidad, vendría el jury y lo que nosotras esperamos es la destitución. Si esto no pasa, porque estas son las partes legales, nosotros consideramos que debe estar destituido y a partir de ahí, como dijo Silvina, vamos a seguir en la calle porque las condiciones sociales están para que la justicia nos proteja, no para que la justicia, recuerden Micaela, Micaela muere porque habían largado a alguien que debería estar preso. Entonces, eso es lo que decimos nosotras, que la justicia nos cuide a las mujeres y las disidencias. Falta ley Micaela y toda la capacitación que se está realizando en los distintos poderes del Estado y esto lo evidencia. Falta ley Micaela, pero fundamentalmente que haya perspectiva de género en los fallos, que esa ley se vea en los fallos, que es lo que no está habiendo en esta provincia.